Javier Carela, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, hoy nos ha traído Javier un montón de flores de muchísimos colores, bueno, sobre todo rosa, ¿no? De color rosa, de varios tonos. Y cuéntanos, Javier, ¿qué tipo de flor es esta? Tenemos esto precioso, arrasando, arrasando. Tenemos como un jardín encima de la mesa. Bueno, hemos traído apenas media docena, pero como es una planta tan florida, tan espectacular y tan llamativa, pues con apenas media docena de plantas hemos adornado la mesa y... Y da una vida, ¿eh? Está bien, ¿eh? Y el color, además, como dices tú, es un tono suave, es tono pastel, van desde el blanco al rojo, pasando por una gama de rosas. Bueno, ¿vamos a desvelar el secreto? Claro, venga. Pues hoy vamos a hablar de los ciclámenes. El ciclámenes seguramente ya a mucha gente hoy en día ya le suena, porque apenas hace diez años, cuando ya llevamos nosotros un tiempo en negocio, la gente no lo conocía, era un extraño, era como una planta rara, la gente te preguntaba si era una planta tropical, si era una orquídea para tenerla dentro de casa con unos cuidados exquisitos, o si no, 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 el ciclámen, digamos, que contradice con su aspecto todo lo que después demuestra con el comportamiento que tiene en nuestra casa, en nuestro jardín, en nuestro balcón. Y después de unos cuantos años se ha convertido realmente en un clásico, un clásico del invierno, pues como pueda ser el pensamiento... Claro, porque es una flor del invierno. Es una planta de floración invernal y, bueno, ese es uno de los secretos quizás de su éxito, porque el primer secreto para su éxito es realmente lo bonito que es, lo espectacular de su floración. Lo segundo quizás sería que es muy rústico, que es de fácil cultivo, que no teme al frío. Pero si sabemos tener en cuenta unas cuantas cositas muy simples, en realidad el éxito con esta planta está asegurado. Y lo tercero es que, claro, aprovecha una época en la que es realmente complicado tener plantas de floración vistosa, espectacular. En invierno, pues el frío, todo el mundo lo sabe, pues en fin, la mayoría de las plantas se retraen un poquito. Y esta no. Y esta no. Esta, en cambio, es lo que le gusta. ¿La puedes tener en la terraza de casa? Perfectamente. De hecho, su sitio es ese, es el exterior. Eso es lo primero que tiene que aprender alguien que ve un ciclamento, le llama la atención y lo compra. Cuidado, es una planta que, siendo estrictos, es una planta de exterior. Eso es el primer condicionante. Pero que también con alguna salvedad podemos trasladar a nuestra cocina, a nuestro salón o a un sitio fresco y bien iluminado de la casa. Necesita entonces estar bien iluminado y, sobre todo, que sea un sitio fresco. Eso es muy importante. Tenemos que huir con él de focos de calor, de estufas y de cambios bruscos de temperatura, que suele ser un accidente muy corriente. Es el ciclamen, voy a deciros yo siempre los nombres en latín, que es el ciclamen persicum. Sí, ciclamen persicum, que ya nos delata un poquito el origen que tiene esta planta persicum. Muchas de las variedades de ciclamen son originarias de Persia, originarias del este del Mediterráneo, del norte de África también. Como suelen decir los botánicos, circul mediterránea, que queda así como muy académico, circul mediterránea. Incluso de Grecia, de algunas islas del Mediterráneo. En España, por desgracia, no tenemos variedades silvestres de ciclamen. No llegan hasta aquí, pero a partir de estas variedades silvestres originarias en Persia, en el norte de África, en Grecia, pues se han seleccionado variedades cultivadas de ciclamen espectaculares. Las variedades silvestres son bastante más simples. Son tubérculos pequeñitos que suelen aparecer en laderas húmedas y resguardadas del sol. Sus flores son... Sí que adivinamos ya esta floración tan espectacular porque son también las flores del ciclamen silvestre muy parecida. Pero, bueno, a través de la selección y de su cultivo se han obtenido variedades de verdad muy bonitas. Aquí he traído algunas y faltarían muchísimas más. Hasta la hoja es bonita. Hasta la hoja. De hecho, también la hoja, después del latinajo de lo de ciclamen, puede dar pie a decir que lo de ciclamen viene del griego ciclos, que significa círculo o forma esférica. Si nuestros oyentes pudieran verlo, verían cómo la forma de la hoja es como acorazonada. Enseñala a la cámara. Saludamos también a nuestro compañero Alberto Gracia, que está grabándonos ahora mismo. Luego lo podremos ver en la web. Claro, eso es importante. Además, después así, si tienen alguna duda, pueden ver el ciclamen en directo. Pueden ver la forma de estas hojas en forma de ciclo del ciclamen, como decimos en griego. Pueden ver sus floraciones. Y algún otro detalle, como después desvelaremos, como es el hecho de que son plantas que nacen a partir de un tubérculo. Eso, aún después de muchos años de cultivo, hay gente que lo desconoce. Pero es importantísimo saberlo porque da pie después a facilitar su cultivo y a facilitar el mantenerlo de un año para otro y él no cometer errores de cultivo. Vamos a explicarnos. Vamos a eso porque es importante. El ciclamen tiene un tubérculo en su base que los que pinchen después en la página web de la comarca y vean el vídeo que se colgará allí, pues comprobarán cómo se ve aquí en la base de uno de los que tenemos aquí, que me he molestado un poquito en despejarle la tierra y en quitarle el sustrato de cultivo. El tubérculo, o digamos una especie de patatita de la que salen el montón de raíces hacia abajo y un mollón de hojas hacia arriba y de flores que da pie a esta floración espectacular, a este rosetón de hojas. Las hojas también, como ves, están manchadas en color plata. Eso también lo hace realmente atractivo. También. Pero vamos a lo del tubérculo porque eso es importante. El tubérculo tiene que permanecer superficial en la tierra. No tenemos que enterrarlo porque la mayoría de los tubérculos que conocemos, pues digamos como el de una patata, ¿no? El tubérculo es un tallo modificado del que después emergen hojas y el resto de formaciones vegetativas, pero que en la patata y en muchos otros hay que enterrarlos incluso a bastante profundidad. El tubérculo del ciclamen tiene que permanecer muy somero, la mitad enterrado y la otra mitad que se vea. Si alguna vez tenemos curiosidad y apartamos las hojas de la base de un ciclamen y escudriñamos entre el montón de hojas y brotes de flor que tiene, podemos adivinar como una superficie lisa que eso es la parte del tubérculo que tenemos que mantener siempre despejada. Y para mantenerlo así es importante, por ejemplo, tener en cuenta la forma de regarlo. No tenemos que echar con una regadera y mojarlo abundantemente y hacerlo de cualquier manera. Es mejor emplear el método de la inundación. El que tenga alguna orquídea sabrá de qué estoy hablando. ¿Cómo es ese método, Javier? Ya verás, cuando alguna persona que compra una orquídea compra la orquídea y compra un macetero para esta orquídea. ¿Por qué? Porque una vez a la semana llenas el macetero de agua, que no tiene drenaje, introduces la orquídea, permanece durante un par de horas y después sacamos la orquídea, vaciamos el macetero y dejamos que escurra. Eso es regarla por inundación. Pues al ciclamen esto también le gusta bastante. Eso o poner un plato lo suficientemente profundo y inundarlo con agua. ¿Con dos dedos de agua, por ejemplo, no? Claro, con dos deditos de agua para que chupe el agua que necesita, pero atención, no dejar que se encharque jamás. Los encharcamientos para el ciclamen son nefastos. No le gusta estar con una humedad excesiva que le impida la oxigenación que requieren sus raíces. Y sobre todo, pues con eso lo que evitamos es que se humedezca en exceso el rosetón de hojas y nacimiento de las flores de la superficie del tubérculo y a partir de ahí dé lugar al principal problema del ciclonal, que es la botritis y son las pudriciones, en definitiva. Esas enfermedades que puede coger la flor. Exacto. Es muy rústico, pero es sensible a botritis y sensible a las pudriciones de la parte inferior de las hojas. Se reblandecen, se ponen como marchitas y mustias, también pueden amarillar si les falta oxígeno, pero eso es muy fácil de evitar teniendo en cuenta que igual podemos regarlas por arriba con cuidadito, pero no mojarlas como quien coge una manguera y las pone perdidas de agua y mantiene el mogollón de hojas y de flores que salen de la base del tubérculo pues inundada y demasiado húmeda que puede dar pie a problemas de pudriciones. ¿Qué te parece? Me parece increíble. ¿Qué curiosidades tiene el ciclamen? Sí. Además, yo quiero insistir en que es una planta de exterior, exterior porque soporta más allá incluso de las temperaturas bajo cero. Esto es importantísimo saberlo, es un error muy corriente. Yo tengo que decir que tengo una planta de ciclamen en casa, Javier, y lo tengo dentro. ¿Puedes acostumbrarlo? Se me va a morir. No, 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 no. Si lo acostumbras poco a poco a tenerlo dentro de casa sin cambios bruscos de temperatura, tú ve observándolo y ya verás que él permanecerá muy a gusto y muy bien. Ahora, si lo trasladas a sitios donde un foco de calor esté cerca o se eleva de repente mucho la temperatura de la casa, ahora eso es ya un poquito más delicado. Manténlo en un lugar fresco y si lo tienes dentro de casa, pues allí está muy bien. Claro. Pero el error corriente del que yo hablo… Es cambiarlo, estos cambios bruscos de temperatura. Claro, es a lo mejor acogerse a las recomendaciones del que se lo ha proporcionado y diga, pues sí, es planta exterior del balcón. De repente anuncian un frente frío. Dicen, la semana que viene temperatura es bajo cero. La gente se asusta, que ya se lo mete a la cocina. Vamos a meterla dentro. Exactamente. Le importa un bledo el frío a este cíclame, señores. Hasta 5 y 6 grados bajo cero me aguanta perfectamente en el balcón. Ah, bueno, pues… Entonces, no meterlo dentro, no meterlo dentro porque ese cambio brusco de temperaturas, fíjate, se anuncian frentes fríos y puede haber tenido una noche de 2-3 grados, lo metes a la cocina y hay casas que ahora 24, 25, incluso más grados… Una exageración. …le sientan como un tiro, oye. Sí, sí, sí. Hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado para mantenerlas porque es que son muy bonitas, son muy bonitas. Son preciosas y además se han popularizado muchísimo. Son plantas que de unos años a esta parte se reproducen en cantidades asombrosas porque su reproducción no es que sea sencilla, no lo es. Tardan muchísimo tiempo en florecer, es labor, digamos, de especialistas. Yo sé de algún aficionado que logra a partir de las semillas que nacen, digamos, de una pequeña pelotita redonda al final de los tallos de flor, pues han conseguido germinar semillas y al final, después de mucho esfuerzo, han conseguido ciclámenes. Las semillas que suelen ser de flor más pequeñas, la variabilidad genética, digamos, que da lugar a que la selección sea un poquito más precaria, pero lo que hacen los profesionales es complicado porque es seleccionar híbridos de forma muy costosa. Incluso hoy en día eso está al alcance de muy pocos y después de incluso dos, tres años de cultivos, cuando salen al comercio estas plantas, gracias a que ahora se reproducen en mucha cantidad y salen baratas. Esa es otra de las ventajas que se nos había olvidado decir. Sí, ¿por cuánto nos puede salir una planta de estas? Pues fíjate, se mantiene la mayoría por debajo de los cinco euros y a partir de algunos tamaños de dos euros se pueden conseguir. Hay ciclámenes mini en macetitas muy pequeñas, hay otros ciclámenes ya de un cultivo más grandes, como este que tenemos en la parte izquierda, que es así como con dos colores. Sí, 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 es precioso. Yo diría que las flores del ciclámen recuerdan las de un ave, una mariposa. Una mariposa, por ejemplo, que tenemos aquí. Sí, sí, el merchandising que tenía adherido a alguna de las plantas que hemos traído tiene una mariposa preciosa, digamos alegórica a lo que es la forma espectacular del ciclámen. Por aquí, que están volando sobre las hojas. Sí, eso sí. ¿Verdad? Muy bonitos. Y bueno, yo, y por último, y para terminar, animar a conservar el ciclámen más de un año, porque es que otra de las maravillas que tiene el ciclámen es que, pese a que se la emplea mucho como una planta de temporada, como una planta anual, vive más de un año sabiendo que en verano es aconsejable dejarlo descansar. Digamos que florece durante el invierno. Sí. Fue un periodo de floración larguísimo, otoño, invierno, primavera, y cuando empieza el calor, empieza a sufrir un poquito. No le gusta el calor. Hay que dejarlo marchitar entonces. ¿Se caen las hojas? Se caen las hojas completamente, se pueden llegar a caer las hojas completamente, extraer el tubérculo, mantenerlo en un lugar fresco y seco, y digamos que hacia finales de verano volverlo a plantar. Yo sé quién incluso se le da bien hacer que durante el verano en un sitio fresco y resguardado del sol, la planta ni siquiera se llegue a marchitar, pero lo suyo sería dejarla descansar un poquito y volverlo a cultivar para el año siguiente. Aunque eso también es otra curiosidad. El año siguiente suele florecer con unas flores un poquito menores. La mitad, bueno, bueno. Más pequeñitas. Bueno, pero se puede mantener. Sí, sí, es muy sencillo. Qué curiosidades. Varios años incluso, eh. Y la planta, aunque la flor sea más pequeña, es bonita, es espectacular, eh. Sí, es muy bonita, es muy bonita. Animamos a todos a que entren en lacomarca.tv y que lo vean, porque da gusto. Es una flor muy bonita, muy barata y también muy fácil de conservar si la tratamos bien, claro. Oye, así es, eh. Pues sí, muchísimas gracias, Javier Carela, por estar con nosotros una semana más, aquí en Hoy es tu día. Vale, gracias a ti, oye. Y muchísimas gracias por contarnos todas estas curiosidades del mundo de las plantas. Gracias, Javier, un saludo. Vale. Gracias, Javier, un saludo.